Hola que tal, muy buenas tardes queridos amigos, amigas, bienvenidos nuevamente a una transmisión más del canal de Iber Alejandro y Contrapeso Digital, los saluda su servidor el corresponsal en las mañaneras del canal de Iber Alejandro y Contrapeso Digital, su servidor Ramón Flores y pues bueno, muchas gracias por continuar en este canal, muchas gracias por ver todos nuestros videos, todo nuestro contenido, muchísimas gracias por impulsarnos a crear mejores contenidos y pues bueno, aquí seguimos, muchísimas gracias por todo, todo, todo el apoyo que ustedes nos brindan y les vamos a seguir llevando noticias de primera necesidad, de primera mano para que ustedes estén bien informados muchas gracias por todo su apoyo, antes de entrar de lleno al tema de la mañanera y el tema que les vamos a desglosar el día de hoy, les pedimos que por favor se suscriban al canal denle, activen la campanita, perdón, denle like y por favor compartan el video para que podamos llegar a más personas y así nosotros este, podamos crecer más en conjunto con ustedes para que podamos llegar al millón de suscriptores, muchísimas gracias por todo su apoyo y bueno, el día de hoy la mañanera estuvo candente porque como era de esperarse luego luego se lanzaron con el tema del hijo de Bartlett y nosotros en este canal no lo vamos a justificar al hijo de Bartlett ni a Manuel Bartlett, ni a cualquier persona que estén miscuidos en actos de corrupción pero vamos a explicarle el tema para todos aquellos que con el respeto que me merecen hay mucha gente que se colgó o hay varios que se colgaron del movimiento proamlo y ahora creen que se saben las perlas de la virgen y creen que tienen la calidad moral para poder criticar a otras personas cuando, ojo, vienen de otros partidos señores y vienen también de haber participado en la corrupción les voy a decir por qué porque dicen que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata y si tú sabías que en los otros partidos había corrupción y tú no lo denunciaste, eres un corrupto igual pero bueno vamos a platicarles lo que dijo en la mañanera el presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador y posteriormente le explico lo de Bartlett porque ahora resulta que muchos periodistas oficiales se les olvidó el tema del comandante Borolas que ya le está pisando los talones el gobierno de Estados Unidos y que yo ya se lo dije aquí en varios videos a la gente que nos sigue van por el comandante Borolas a mí desde Estados Unidos me han estado informando que vienen por un expresidente de México terminando el COVID-19 de mí se acuerdan y el día que lo agarren pues por favor les pido que se suscriban muchísimos al canal porque lo están escuchando aquí en ningún otro canal ni en YouTube ni en televisión están viendo que están persiguiendo al comandante Borolas y pues bueno respecto a la pregunta que le hicieron al presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador sobre qué va a pasar con el hijo de Manuel Bartlett pues dijo el presidente no somos iguales López Obrador el presidente López Obrador critica a mexicanos en contra de la corrupción que es de Claudio X González y deja a la Secretaría de la Función Pública investigación sobre hijo de Bartlett en este caso la Secretaría de la Función Pública tiene que hacer su trabajo y si resulta responsable esta persona tiene que ser sancionado igual que el funcionario que entregó este contrato indicó el presidente de México el presidente de México licenciado Andrés Manuel López Obrador reiteró que no va a tolerar ningún acto de corrupción y que de resultar responsable de corruptelas León Manuel Bartlett Álvarez señalado por una investigación periodística de recibir contratos millonarios del gobierno sin licitación serán sancionados así como el funcionario que otorgó dichos contratos dije que yo no iba a tolerar ningún acto de corrupción ni siquiera de mi familia que solo me hacía cargo de mi hijo Jesús Ernesto que es menor de edad de modo que quien sea acusado de actos de corrupción de cualquier ilegalidad tiene que ser investigado sancionado y no debe de permitirse la impunidad no somos iguales a los gobiernos de antes a veces calienta porque nos confunden indicó el presidente mexicano López Obrador agregó en este caso la Secretaría de la Función Pública tiene que hacer su trabajo y si resulta responsable esta persona tiene que ser sancionado igual que el funcionario que entregó este contrato el mandatario se refirió a la investigación que realizó a los mexicanos contra la corrupción e impunidad en la que se denuncia la compra sobre precio de respiradores por parte del IMSS al hijo de Manuel Bartlett director de la CFE esto es una información que dio a conocer la Asociación Mexicanos a favor de la corrupción la de Claudio X González una persona muy honesta ironizó el presidente en la mañanera señaló que ha sido claro que su gobierno no tolerará ningún acto de corrupción en su administración y que por ello existen los mecanismos necesarios en la función pública para denunciar estos casos su afán es querer debilitar a nuestro gobierno les molesta mucho la transformación ellos quisieran que continuara el mismo régimen de corrupción eso es el fondo de todo afirmó el licenciado López Obrador en conferencia de prensa desde Palacio Nacional reprochó que dichas organizaciones o que dicha organización de intereses creados en pleno numeroso recursos financieros para tratar de desprestigiar las acciones gubernamentales y enrarecer el ambiente político y social el presidente López Obrador criticó que los medios no hayan denunciado en el pasado los actos de corrupción de gobiernos como el de Carlos Salinas de Gortari por ejemplo el Reforma y otros medios que nunca denunciaron el saqueo que se llevó a cabo durante el gobierno de Salinas ahora son paladines de la decencia y la honestidad no somos iguales nosotros llegamos aquí para desterrar la corrupción del gobierno el titular del ejecutivo explicó que lo que destacaba lo que está de fondo es la insistencia de querer debilitar su gobierno sin embargo consideró que pese a el dispendio de recursos las calumnias y falsedades de los intereses creados no tienen efecto en la población lo que quiero destacar lo que está en el fondo es ese afán de querer debilitar a nuestro gobierno les molesta mucho la transformación ellos quisieran que continuara el mismo régimen de corrupción estamos ante la disyuntiva y si considero que no hay medias tintas es corrupción o transformación y este momento está ayudando también a la definición a que cada quien ocupe su sitio y están mostrando el cobre dijo el presidente López Obrador en la mañanera dan pena ajena haciendo hasta el ridículo porque es una tras otra y es de la mayoría de los medios de información los tradicionales los que actuaban como alcahuetes de los grupos de intereses creados los que se dedicaban a quemar incienso a los gobernantes ahora se convirtieron en críticos severos de nuestro gobierno afortunadamente no tienen ningún efecto sus calumnias sus falsedades toda esta industria tan lucrativa gracias a las benditas redes sociales explicó el mandatario ahora León Manuel Bartlett Álvarez hijo del actual titular de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett obtuvo al menos siete contratos que en conjunto ascienden a una cantidad de 162 millones de pesos con dependencias gubernamentales como el ejército de la Marina Armada de México y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que es el Issste informó bueno les voy a decir quién es el que informó nada más para que vean ustedes informó el periodista mexicano Carlos Loret de Mola les voy a explicar rápidamente aquí el tema cuál es el tema de Carlos Loret de Mola con este Manuel Bartlett ya es un tema personal señores porque si ustedes no saben de historia les pido que por favor investiguen un poquito y van a saber que el papá de Carlos Loret de Mola este Rafael Loret de Mola él siempre ha acusado a Manuel Bartlett que mató a su papá o sea al abuelo de Carlos Loret cuando pues está comprobado que fue un accidente de auto y hasta el momento han sido especulaciones pero nunca le han podido comprobar a Manuel Bartlett que él mandara asesinar al papá de Rafael Loret de Mola o el abuelo de Carlos Loret no entonces esto ya es personal aquí se pierde toda adjetividad periodística porque va a ser van a estar como cuchillito de palo chingando una y tras otra y tras otra a ver qué es lo que encuentran y yo les voy a decir una cosa mire yo no quiero justificar ni estoy justificando a nadie ni a Manuel Bartlett ni a su hijo ni a este Claudio X González a nadie pero yo le voy a decir una cosa vean nada más como son de hocicón en los preanistas que todo se les olvida el día sábado que yo tuve un debate con mucha gente por todo lo que pasó de lo del comandante Borolas bastantes troles y bastantes bots me decían es que eso ya pasó para qué vamos a recordar lo que pasó hace 6 años o 10 años o 12 años no señores la historia se tiene que recordar para no volver a repetir lo que pasó en el pasado no sean ustedes tontos y no estoy hablando de tontos los que me están viendo para que no se lo tomen personal estoy hablando de los troles porque yo sé que nos ven y nos ponen aquí en la caja de comentarios de ahí ya llegó la mezuela de López Obrador no me han comprobado nada a mí no me paga absolutamente nadie señores y regresando al tema del hijo de Manuel Bartlett les voy a decir por qué son hocicones los prianistas porque desde el 2010 el hijo de Manuel Bartlett ha sido proveedor del gobierno de Calderón y luego fue proveedor del gobierno de Peña Nieto en insumos médicos y no lo digo yo por favor ustedes querido público empiecen a hacer un espíritu crítico y métanse a Compranet y ahí en Compranet pongan el nombre de León Manuel Bartlett Álvarez que así es el nombre completo del hijo de Manuel Bartlett y vean todos los contratos que tiene con el gobierno y no nada más con el gobierno actual ahí van a sacar los contratos que tuvo con Peña Nieto y con Calderón entonces donde está la moral nada más porque dicen conmigo sí y contigo no o sea a eso es lo que se están dedicando a hacer a querer tumbar la presidencia del presidente Andrés Manuel López Obrador pero mira como dice mi dedito no van a poder porque hoy acaba de salir también una encuesta fíjense nada más en un mes el presidente repuntó ocho puntos ocho puntos de popularidad tiene 68% y ya para que lo haya publicado el financiero el periódico el financiero que es uno de los periódicos que más ataca al presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador quiere decir que hay algo muy bien ahí porque aún así por más que sean cuchareadas sus encuestas como luego dice el presidente pues imagínate un 68% estamos hablando que de cada 10 mexicanos 7 lo prefieren entonces la verdad es que híjole a mí me pone a pensar cómo son capaces de estar criticando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y no se suman a rescatar este país por lo menos deberían de tener decencia señores prianistas y decir si, si la regamos y a lo mejor nos ganó la ambición pero podemos redimirnos y le devolvemos al pueblo lo que nos fregamos y trabajamos por el pueblo para que vean que la política no nada más es negocio sino es este humanismo pues pero no no lo hacen y saben por qué no lo hacen porque quieren seguir mamando de la ubre y si no pregúntenle ahí al Javier Lozano o el Javier Lozano pues ay si me bajan el sueldo me pongo a rubar por Dios no o sea y con esas declaraciones les repito yo estuve en un debate muy bueno el sábado para amanecer domingo respecto a las declaraciones de la ex embajadora este Roberta este que estuvo que es la embajadora de Estados Unidos que estuvo en el sesenio del comandante Borolas ella lo dice es que el gobierno sabía todo lo que teníamos del genero García Luna es más hubo un general que también se lo dijo el general Tomás Ángeles Duargue ¿no? y saben de quién es nieto Tomás Ángeles el que le dijo de toda la corrupción a Felipe Calderón de Genaro García Luna saben cómo se va a llamar el aeropuerto de Santa Lucía Felipe Ángeles ahí se los dejo de tarea investiguen investiguen la historia para que vean que si hay generales que no eran corruptos generales que querían a México y generales que le pasaron la información a Calderón de la corrupción que manejaba Genaro García Luna y este cabrón fue capaz de meterlo al tambo casi siete años no fueron seis años nada más por decirle las tropelías de Genaro García Luna busquen al general Tomás Ángeles para que les hable de historia y que por eso su abuelo va a llevar el nombre de Felipe Ángeles su abuelo va a llevar perdón el aeropuerto va a llevar el nombre de su abuelo Felipe Ángeles la verdad es que a veces calientan las cosas pero bueno les repito aquí nosotros no estamos justificando a nadie pero regresando al tema de Manuel Bartlett tiene razón el presidente que se investigue pero ojo señores que no nos gane la rabia que no nos gane la enjundia porque ahí les va creo que esto lo aprendimos en la secundaria y en la prepa lo que es el valor del mercado o la compra del mercado cuando hay una crisis cuando hay una pandemia que es lo primero que suben señores pues los insumos médicos y lo suben al 200 al 300% y no nada más México lo suben todos los países y si dicen que les compró 30 ventiladores no al hijo de Manuel Bartlett y el IMSS dices que se lo compramos a él porque era de entrega inmediata pues yo no veo o sea yo no veo les voy a explicar les quiero tratar de explicar de una manera que ustedes no crean que yo lo estoy justificando pues pero quiero que entiendan yo no quiero saber cuál sería mi desesperación si yo tuviera un familiar con coronavirus que no pudiera respirar yo soy capaz de dar todo hasta mi vida por un ventilador entonces no me salgan con que ay es que se los vendieron en 200 millones de pesos está carísimo pues chequen los precios bajen bajen los contratos de Compranet hagan comparativos por eso nosotros somos periodistas independientes somos medios independientes donde les estamos forjando un espíritu crítico para que no nos crean ni a nosotros ustedes dicen ah ya me dio las armas Ramón a ver me meto a Compranet bajo el contrato de León Álvarez o del León Manuel Bartlett Álvarez lo bajo y checo el modelo del ventilador me meto a internet checo el modelo en que precio los tienen en otros países y tu dices a caray se lo dio en 200 millones de pesos pero en Australia están 220 en China están 250 en Japón están 300 entonces con esos argumentos ustedes van a poder derrotar a los troles ya se los dijo el presidente en la mañanera no le hagan caso a los troles porque el contestarle a uno se va creando la cadenita y ahí tienen por eso viven ellos si no vean como está de Llorón que no voy a decir su nombre pero vean como está de Llorón la mascota de Calderón aquel que se creyó que era médico y fue a checar los insumos médicos y es un pinche analfabeta funcional así de fácil pues bueno la verdad es que ya me extendí en el tema les quiero agradecer muchísimo que hayan estado aquí en el canal de Iber Alejandro y Contrapeso Digital muchísimas gracias por toda su confianza por dejarnos entrar a sus hogares muchas gracias por todo su apoyo por favor antes de despedirme quiero pedirles encarecidamente que se suscriban al canal denle like activen la campanita y por favor compartan el video para que podamos llegar a más personas y este video se viralice y podamos llegar rápidamente al millón de suscriptores muchísimas gracias reportó para ustedes su servidor Ramón Flores que tengan una bonita tarde y buen provecho hasta luego